Buen día para todos, para todas y para todes. Que tengan buen día de verdad. Ahora, ayer fue como uno de esos días donde uno se para a mirar las fotos que le devuelve la vida. Y hubo fotos que son realmente hermosas, bellas. Todo este encuentro en la quiaca de Evo con Milagro, de Evo con Alberto, es un momento en el cual tiene mucho de histórico, de poético. Y además nos tiene que ayudar a llevar buenas conclusiones. Este golpe que dieron hace un año en Bolivia, tiene algunos indicadores políticos. En tiempos del Plan Córdor, cada vez que ellos daban un golpe, tardábamos 8, 12, 15, hasta 20 años en restaurar la democracia. Esta vez Bolivia se tardó un año, solo un año, que el pueblo volvió a las calles. El voto popular, la institucionalidad, los líderes, la cordura, la generosidad a la hora de construir proyectos, ayudaron a eso de ayer, a que Evo volviera. Y que todos los cómplices quedaran señalados. El Jani es la expresidenta de facto. ¿A dónde se va? A Estados Unidos. Pidió 200 visas. Se va. Los que anduvieron alrededor, pululando y siendo colaboradores del régimen de Yáñez, quedaron señalados como Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, cómplice del golpe. Como también es cómplice del golpe, Mauricio Macri, quien no dudó un minuto en darle apoyo político al quebrantamiento de la democracia en Bolivia. Estados Unidos sufrió un duro golpe. Un duro golpe, porque atrás hay un interés estratégico, que es el litio. Ahora, yo lo invito también, más allá de las pompas, al presidente Alce y a Evo Morales, quizá el dirigente más importante que tiene el más boliviano, lo invito a decirles, así, con toda claridad, que tengan cuidado ahora, porque lo que pasó, pasó, y alguna responsabilidad tuvimos. Yo le pregunto al más boliviano, a los líderes de la Revolución Bolivariana, le pregunto a la República Popular China, muchachos durmieron todos con el golpe. ¿Por qué no se hicieron los cambios que habría que hacer en el ejército boliviano? Bueno, hoy hay que hacerlo, ¿sí? Hay que barrer las cúpulas de líderes golpistas. Hoy hay que volver a hacer lo que alguna vez hizo Evo Morales en Bolivia, que fue, escuchen, ¿eh? Cerrar la Embajada Norteamericana. Hoy hay que hacer, en el marco de la Bolsa de la Seda, convenios estratégicos con China por el tema del litio, pero el litio no para que se lleven materias primas, el litio que le dé trabajo a los bolivianos, las industrias que puedan surgir en China a partir de la explotación del litio, porque es fácil ser productores de materias primas. El gran desafío para el desarrollo es ver cómo le agregamos valor agregado, valor estratégico, para que el litio sea de verdad progreso, trabajo, desarrollo, igualdad en el pueblo boliviano. Son muchos los desafíos. Ojalá que prime la cordura. Ojalá que prime el sentido común. Me gustó verlo Alberto, ahí, caminando con Evo. Me gusta Alberto cuando quiere parecerse a Néstor Kirchner, cuando quiere parecerse a Cristina Fernández, cuando la línea de Alberto se va transformando en eso, en kirchnerismo puro y duro. Me gusta ver eso. Me encanta. Acá tenemos desafíos. Los movimientos sociales en la Argentina tenemos que sacar conclusiones de lo que pasó en Bolivia. Porque en la Argentina hay poderosísimos movimientos sociales. Cada vez más. Y el año que viene, el poder y la unidad de los movimientos sociales va a ser cada vez más potente, cada vez más grande. somos quizás el sujeto más dinámico de la clase trabajadora y el pueblo, ¿por qué no armar en la Argentina un más boliviano? Yo ayer le decía a un dirigente en el oído que, mirá, nosotros tenemos el miles por tierra, techo y trabajo. Pero, ¿sabés qué? No lo queremos para nosotros. Estamos todos dispuestos a renunciar y a poner esta personería al servicio de todos los movimientos sociales. Y que este lema del Papa Francisco, tierra, el techo y trabajo, que nosotros lo tenemos reconocido en la justicia electoral, podamos ponerlo al servicio de todos los movimientos sociales. Renuncio a ser el presidente, renuncio, mis compañeros renuncian a los cargos directivos. Queremos armar algo que sea para todos y transformar al miles por tierra, techo y trabajo en el más boliviano, en el partido de los movimientos sociales, en el partido de los pobres, en el partido de los excluidos, en el partido que le dé forma institucional a millones que somos el sujeto más dinámico de la clase trabajadora argentina y que tan siquiera hoy tenemos muy poca participación institucional a la hora de socializar el poder político. celebro y lo dije el viernes el proceso de unidad que se está dando en los movimientos sociales. Pero también quiero decirles que tenemos que agotar la imaginación y ponemos este instrumento en miles por tierra, techo y trabajo al servicio de todos para que podamos hacer también en la Argentina como fue en Bolivia no lo recuerdo alguno, que el MAS es hijo de la lucha por el agua en toda Bolivia, es hijo de los movimientos sociales, ellos fueron capaces de armar el movimiento al socialismo. bueno, necesitamos un partido que sea hijo de la lucha contra el neoliberalismo conservador que culminaron en la Argentina el 19 y 20 de diciembre del 2001 y que cambiaron la historia con Néstor y Cristina. Esto no va en detrimento ni del partido justicialista ni de nada que se le parezca al contrario. Tenemos un partido justicialista robusto que sea capaz de liderar frentes políticos, frentes de liberación nacional porque convengamos que la vieja discusión setentista de la liberación nacional está volviendo. Así que muchachos les dejo algunos insumos para el debate les dejo algunos insumos para la reflexión y quiero volverle a dejar a Silvio Rodríguez como ayer con una página hermosa que es Solo el Amor. Miren, les voy a contar algo. La primera vez que trabajé con Silvio en Cuba planificando el Alca cuando fuimos a cenar le dije que me gustaba mucho una canción de él que era Solo el Amor que me pareció la canción más bella homenajeando a la militancia que haya escuchado jamás. cuando se hace el acto en Mar del Plata el acto contra el Alca Silvio sale al escenario estaba de bote a bote el escenario y lo primero que canta ante más de cien mil personas que colmaban el estadio y me dice Luis eh con el dedo escuchá y canta Solo el Amor. Bueno a vos oyente oyenta oyente te digo escuchá Solo el Amor la canción más linda que he escuchado alguna vez homenajeando a la militancia de cualquier color de cualquier compromiso un abrazo grandote hasta mañana. ¡Gracias!